¡Suscríbete! Es que no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración. Ya es nuestra responsabilidad. Solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan. Entonces sí. Pero pues algo así muy difícil de creer de un personaje que todos los días agrede, pelea, busca pleitos, mentiroso, marrullero. Apenas había terminado de decir su frase de que no quiere culpar a nadie y que todo es mi responsabilidad, dijo. Abarata la presidencia con esta clase de chistecitos, vean. El alerón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero y nos metió en todo esto, que estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular. Resolver el problema sólo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada va a Michoacán, a Patzingán, que hay mucho calor así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán y va vestido de militar. Se pone un chaleco, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Boróla. Sí, llamó Boróla a Calderón porque dijo que le quedaba grande el saco. Cuando no es importante la forma, sino el fondo. Yo creo que esto será difícil de entender para este presidente como Andrés Manuel. Muy difícil de entender. El fondo es que te pongas a trabajar, que por fin tomes el toro por los cuernos y digas, bueno, yo soy el responsable de la dirección de este gran barco que se llama México. Ya la responsabilidad es tuya. Creo que todos los mexicanos merecemos que este señor, que todas las mañanas sale a hablar dos, tres, cuatro horas y se le pega la gana en la mañanera. Que no es más que una diarrea matutina, que habla puras falsedades, puras incongruencias, incoherencias, tonterías. Ya es hora de que Andrés Manuel se ponga a trabajar de verdad. Ya es hora de que se deje de agravios, que se deje de pelear con todo mundo y por cualquier tontería. Ya es hora de que por favor se ponga en el puesto que le pertenece de presidente de este país. Claro que Felipe Calderón le contestó inteligentemente con este tuit. No ocupas más palabras para definir lo que está pasando en el gobierno. O sea, no te tienes que enganchar y estar siempre contestándole sus tonterías a este presidente. Tal parece que Andrés Manuel nunca fue alcalde de la Ciudad de México. Parece que no le sirvió su experiencia gobernando, aunque quizás por la edad que tiene y el tiempo que ha pasado desde que fue alcalde, pues ya se le olvidó. Cuando escuché a Andrés Manuel decirle borolas a Calderón y cuando leí la contestación de Calderón, dije yo, ¿Quién fue más inteligente? Uno al decirle borolas al otro, no por el fondo de la toma de decisiones, sino por su vestimenta o la respuesta de Felipe Calderón. Con unas cuantas palabras, aceptando que definitivamente el saco le quedaba grande, pero a otros el cargo les queda grande. Ahorita que hablo de inteligencia me puse a investigar y fue difícil encontrar informaciones, pero la encontré. ¿Cuál es el coeficiente intelectual de los presidentes? Claro que no hay datos públicos, informes de coeficiente de los presidentes, pero que creen, gracias a estudios grafológicos, que practicó una grafóloga mexicana muy reconocida, se pudo obtener una muy acertada aproximación del coeficiente intelectual de cada presidente. El Centro de Atención al Talento, el CEDAT, dice que en promedio los mexicanos tienen 87 puntos de coeficiente intelectual, mientras que en China, por ejemplo, tienen 107, o sea, los mexicanos medio tarugos. Y me encontré con lo siguiente, y esto está muy interesante, según los estudios de esta grafóloga mexicana muy reconocida, Carlos Salinas de Guartare tiene el coeficiente más alto de los mexicanos que han sido presidentes, con 148. Ernesto Cedillo tiene un coeficiente intelectual de 139. Vicente Fox tiene un coeficiente intelectual de 132. Felipe Calderón, al que llamó Borolas, Andrés Manuel, tiene un coeficiente intelectual de 136. Enrique Peña Nieto, al que se le ha tachado de tonto, tiene un coeficiente intelectual de 119. Y aquí va lo que estamos esperando, el coeficiente intelectual de Andrés Manuel López Obrador. Tiene el coeficiente intelectual más bajo, con 113. Que con un carisma de aceptación popular impresionante, hay que decirlo. Del lado positivo, Andrés Manuel es un político intuitivo de gran reactividad. Es relativamente efectivo, con mediana actitud de servicio. Tiene una sensibilidad casi femenina. Se maneja con el apellido de su madre, Obrador. Se autodenomina defensor de los pobres y de los ancianos. AMLO es inseguro, dice este estudio. Fácilmente se siente amenazado por aquellos que considera mejores que él. Se autocalifica como víctima cada vez que alguien le señala un error. Abuso, corruptela o cualquier mala conducta. Prefiere alejarse de aquellos que difieren de sus decisiones o posturas. Es una persona obcecada. Cuando se le mete una idea en la cabeza, es difícil que cambie de parecer. Puede ser muy autoritario. Empujando que se haga su voluntad, cueste lo que cueste. Piensa que una idea es complicada cuando no la entiende. Sospechando que es un truco de sus enemigos para hacerlo quedar mal. O arrebatarle su autonomía de decisión. Prefiere la mentira. Ojo, prefiere la mentira, dice este estudio. Siempre y cuando esta suene mejor que la verdad. ¿Qué les parece? Entonces ahora se entiende muchas cosas por qué actúa de esa manera Andrés Manuel. 23 puntos menos que Calderón. Incluso menos, tiene menos que Enrique Peña Nieto. 6 puntos menos. O sea, tenemos el presidente más caro. Menos agraciado intelectualmente. Es la peor elección que se pudo haber hecho para este país. He ahí las consecuencias. Ahora entendemos por qué de sus decisiones tan tarugas y erróneas que ha tomado para este país. Ahora entendemos por qué. Por eso es que Andrés Manuel todo lo que le dicen piensa que es un truco y que todos son sus enemigos. Y que hay que echar mentiras. Yo les había platicado en un video anterior que el crecimiento en el segundo trimestre del año fue de 0.1%. Y que él lo celebró como si fuera la... El Inegi dio una cifra preliminar 0.1%. Ahora ya la corrigió. Porque así es. Primero dan una preliminar y luego dan la oficial terminada del estudio terminado. Y el estudio dice que el crecimiento fue del 0.0%. Antes tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo. Porque, repito, crecer es crear riqueza. Y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza. Por eso no me preocupa mucho el asunto. No, sigo igual. O sea, no, porque vamos muy bien. Muy distinto a lo que piensan los expertos. Por eso, pues no me preocupa mucho. Y con un cinismo impresionante. Dice que no le preocupa el crecimiento. Que porque le preocupa más bien la repartición de riqueza. Pero si no hay crecimiento, no va a hablar de riqueza. ¿Qué es lo que vas a repartir? ¿Qué demonios vas a repartir si no hay que repartir? No hay crecimiento, no hay riqueza. No se genera riqueza en el país. Están saliendo capitales y las empresas de este país no se genera nada. Y como si las cosas estuvieran tan bien todavía la Secretaría de Economía ordena que se cierren las oficinas comerciales en China. O sea, como si tuviéramos todos nuestros problemas económicos resueltos. Ya no queremos hacer negociaciones en aquellos grandes países como China, por ejemplo. Grandes compradores, grandes proveedores. No, al señor se le ocurre dentro de su coeficiente intelectual de 113. Pensar que no ocupamos seguir negociando con el mundo. ¿En qué cabeza cabe? ¿Hasta dónde va a llegar este país con este presidente, por favor? Él piensa que echando mentiras ya nos va a convencer. Aunque tengo que aceptar que desafortunadamente a mucha gente le cree sus mentirotas. Uno de sus subsecretarios, Ricardo Peralta, inició en Tamaulipas y Michoacán diálogos con las denominadas autodefensas. ¿Para qué? Para que... Mejor que Olga Sánchez nos explique. El subsecretario Peralta pensó que era conveniente ir a estos lugares de una violencia extrema para poder tener una alternativa de pacificación y de atenderlos y de llevar empresas, llevar a alguna agroindustria a la Huacana o también aquí a Tamaulipas, en fin. El señor presidente nos ha dado una instrucción muy clara. No quiere que sigamos en esta línea y nosotros vamos a respetar la instrucción del presidente. La intención era buena, la intención era la pacificación. Por supuesto que estoy más firme que nunca. Estos traviesos adversarios que yo tengo siempre están diciendo que yo renuncio o que me enfermo. Ni renuncio ni me enfermo. Vine a Canacintra a dar un saludo del señor presidente a los integrantes de esta Cámara y adicionalmente a estar en representación de él. O sea que vengo como secretaria de Gobernación. Estoy más firme que nunca. El señor presidente me tiene una gran confianza. Claro, a Olga Sánchez Cordero, quien por cierto ya ha estado en pláticas de pasillo de que ya renunció porque ya no aguanta López Obrador, el propio Profirio Muñoz Ledo lo dejó ver en este tuit. Pero bueno, ella misma dice que no renuncia. Y el mismo Andrés Manuel dijo que ya le paró los tacos a Peralta para que se deje de andar dialogando. ¿Cómo se le ocurre andar queriendo buscar la paz dialogando con los... Él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar. La seguridad ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado. No pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública. También se dio esta semana muchos comentarios en pasillos, en cafés sobre la renuncia o la salida de Carlos Rodríguez de Mola de Televisa. Luego, luego los malpensados como yo, pues dijimos aquí hay mano chueca, hay gato encerrado, mano peluda. Piensa mal y acertarás. Así que las agresiones a los periodistas a partir del 1 de diciembre se han incrementado. Cuando no habla mal de un periódico, habla mal de una televisora, de un periodista. De este señor no pueden decir cosas que no le gustan porque se molesta. Que no tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola. Y por si le faltaran mentiras, como si no dijera tantas mentiras en las mañanas, en la diarrea matutina, se grabaron unos spots. Porque ya se acerca su informe de gobierno. Bueno, pues cuál gobierno, no sé qué es lo que va a informar porque no ha habido gobierno. Ha habido pura campaña presidencial. Pero vamos a ver qué dice el spot. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensión. Bueno, ya estuvo bueno, ya, ya, ya. Ya sabemos lo que está diciendo. Puras mentiras, puras tonterías, puras falacias, puros inventos, verdades a medias. Es como una desfachatez de este presidente emperador macuspano. Tantas mentiras. Y lo peor del caso es que tanta gente talúa que le cree. Los chairos, revoltosos, youtuberos, lambiscones, lamebotas, pagados por Andrés Manuel, por el gobierno. Pagados por el gobierno para el que hable bien de él. Dicen que todo aplaude. No es para presumir. Claro que no es para presumir, pues la economía nada más no avanza. El crecimiento en este país de nulo. Y no solamente nulo, parece que todo va en reversa. No hay capitales, no hay inversión, no hay empresas nuevas, nada. Se está quedando el país paralizado completamente. Ya lo dijo el Inegi, el segundo trimestre fue de 0.0. Claro que no es para presumir. Después de que cancelas las guarderías que ocupan los niños, las criaturas de este país. Cancelas las guarderías diciendo que había millones de niños dados de alta en forma ficticia. A ver, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las demandas de esas personas dueñas de guarderías que se hicieron millonarias teniendo una guardería? Mentira. Claro que no hay nada de qué presumir. Pues en tu mismo gobierno no se ponen de acuerdo. Una cosa dice el Inegi, otra cosa dice el Gasán César Cordero, otra cosa dice el Banco de México que es independiente. Otra cosa dice la Secretaría de Hacienda, otra cosa dice la Secretaría de Economía, otra cosa dice Gobernación. Todos dicen una cosa y tú al día siguiente, al día de Manuel, las le dices. Organizado en Guerrero, están buscando una tregua, ¿a qué grupo se refería usted? Estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupo se refería usted? Diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina, no tenemos esa relación. Claro que no es para presumir, la delincuencia tiene de rehén a este país completamente, la delincuencia se ha desbordado completamente. Ahí están las estadísticas, el mes de julio tuvo 20.135 ejecuciones, homicidios, casi 100 homicidios diarios, diarios. Y claro que son cifras oficiales, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, lo dice 20.135 ejecuciones en julio. Vamos nosotros a seguir combatiendo la delincuencia, pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra. O sea, esa delincuencia con el gobierno de Andrés Manuel va en aumento, va repuntando, va a pasos agigantados. Pero déjenme decirle algo que aunque se oiga feo, todos los países del mundo dialogan con sus mafias, con su crimen organizado. ¿Para qué? Básicamente para que no maten policías, no maten niños, no maten mujeres, no hagan destrozos y matanzas en lugares públicos. En este país todos los días matan policías, niños, mujeres, en cualquier lugar, porque el gobierno no sabe cómo actuar. Claro que no es para presumir cuando dice una sarta de mentiras en tu spot de informe de gobierno. Dices que ya no hay avión presidencial. ¡Claro que hay avión presidencial! No lo puedes vender porque no es tuyo. No es de México todavía. Se compró por arrendamiento financiero. Lo dije en algún video pasado. Ese avión se debe, hay que pagarlo. Y todavía para cuando lo logres vender, está en un cementerio de aviones prácticamente, que hay otros haciendo cola antes que el de México. Para cuando se logres vender, van a salir más caro el caldo que las albóndigas. Se pagan casi un millón doscientos mil pesos diarios por ese avión. Escúchame bien. Un millón doscientos mil pesos diarios por mantener ese avión, aún cuando no siquiera lo usen. Hace casi un mes, en su diarrea matutina, dijo que el avión ya se había vendido, que ya había comprado. ¡Mentira! Todavía no se ha vendido. Y no es por presumir, claro que no. Cuando dices que se acabó la corrupción, es completamente falso. Es mentira. Si no, ¿dónde quedó el programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Que tuvo que cancelarse porque había trampa en todos lados y fue denunciado. Las empresas contrataron gente que no iba a trabajar, que no iba a aprender. No iban a capacitarse y se embolsaban el dinero. Y ese plan no funcionó. Fue todo un plan de corrupción total. Y todavía más. Y le vamos a poner una cereza al pastelito. Resulta que la hija del secretario particular de la presidencia, Andrés Manuel Alejandro Esquer Verdugo, resulta que el periódico Reforma, por cierto, que ha sacado todo el tiempo, por decir verdad y nada más, verdades como esta, resulta que la hija de este señor, Carmelina Esquer Camacho, hija del secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Esquer Verdugo, es la encargada de las compras en el extranjero de Pemex. Según la investigación de reforma, fue nombrada en junio pasado, directora de Pemex Procurements International, espero estarla nombrando bien, la cual tiene sede en Houston, Texas. Esa empresa de Pemex, PPI, es encargada de adquirir todas las importaciones de petróleos mexicanos y sus subsidiarias, por alrededor en promedio, operaciones de 1.500 millones de dólares al año. No más eso. En el puesto de esta señora, hija del secretario de Obrador, el sueldo es de 26 mil dólares al mes, o sea, 520 mil pesos mensuales. ¿Qué tal? ¿Cómo que se acabó la corrupción? El epodismo, señores, Sam Lovers también es corrupción, o no es corrupción porque es Andrés Manuel. Digo, ¿no es para presumir? Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, por favor regálenme un like, manita arriba y suscríbanse, si todavía no lo han hecho, es gratis, no sean tan araganes. Por favor, compartan con todos sus familiares y amigos, estos videos para seguir creciendo en mi canal. Gracias por entrar a mi canal de Urgente B, mi nombre es Paco Mal, y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Cana, ciudadano, es un comunicador. Cada ciudadano es un medio de comunicación. Ese es el gran cambio.